Muy importante la figura de giro la que hemos podido ver en el Dow Jones tras sujetarse las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Las subidas del corto plazo no solo le han servido para superar la resistencia de los 15.708 puntos, sino que ha conseguido cerrar por encima del nivel de los 15.945 puntos. Esto es una demostración de fuerza que nos hace pensar en una vuelta a los máximos históricos situados en los 16.588 puntos. A corto plazo, no obstante, no descartamos una consolidación de niveles, sobre todo después de la subida de más del 4% de las últimas sesiones. El selectivo norteamericano ha conseguido mantener el selgo azista a medio y largo plazo, si bien no perderemos de vista su comportamiento en el soporte de los 15.340 puntos. Su abandono sería fatal para su evolución técnica ya que nos confirmaría un cambio de tendencia tras años de fuertes subidas.